Ricardo Rodríguez Jiménez, diputado del partido Movimiento Ciudadano, salió a la defensa del gobierno estatal y el programa a toda máquina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Aunque se trata de un poder distinto, el diputado dijo que tanto la fracción del PRI como la de Morena intentan desprestigiar el proyecto de arrendamiento de maquinaria para el campo que se aprobó desde el Congreso Estatal con inversión de 3.600 millones de pesos. Aclaró que cualquier autoridad que tenga atribuciones, si así lo quiera, puede auditarlo. Esto luego de que las dos fracciones señaladas hayan dicho que para el ejercicio de a toda máquina se trabaja con recursos federales, lo cual negó de forma rotunda. Los recursos que aquí generamos, renunciamos a nosotros cobrar impuestos, por ejemplo el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, y el pacto federal implica que le damos la facultad al gobierno federal de que ellos lo cobren por nosotros. Y de eso que cobran, el dinero que a nosotros nos toca, hay dos grandes divisiones. Lo que tiene que ver con participaciones, que son recursos, literalmente son recursos no condicionados, que más o menos en Jalisco son alrededor de 60 mil millones de pesos que tenemos al año. Y hay otra parte de participaciones, de aportaciones, perdón, las participaciones y las aportaciones que son alrededor de 35 mil millones. El diputado insistió en que aunque parte del dinero que financia este programa es tomado de las participaciones por concepto de impuestos federales como el IVA, dijo que el dinero es de Jalisco porque en Jalisco se recauda. Ha sido fondeada con recursos federales, sean aportaciones o participaciones, sea totalmente o parcialmente, y la respuesta es afirmativo porque tiene que ver con participaciones. Y dice, se encuentra fondeada parcialmente por el Fondo de Participaciones No Condicionadas. Pero ese recurso no es federal. Les voy a poner un ejemplo cuando sí sería federal. Imagínense ustedes que la SADER federal tuviera un programa de apoyo a maquinaria en los estados y en el presupuesto federal estuvieran contemplados alguna cantidad de dinero para apoyar a los estados. Y entonces Jalisco hubiera conveniado con la SADER federal y de los 570 millones que se van a pagar este año, nos hubieran pagado los 570 millones o la mitad o un peso que nos hubieran pagado. Ahí sí habría recurso federal en este programa. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Rafael Hernández.